Eres tú, luz y presente en mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lloraron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande nostalgia y de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo en contra de tu corazón Quisiera estar contigo ahora De llama de calor y pasión Quisiera estar contigo en contra de tu corazón Quisiera estar contigo en contra de tu tiempo Mi vida quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quiero volver a tus brazos otra vez Sentir tu pecho junto al mío y llenarnos de placer Quiero volver a tus brazos otra vez Estar a tu lado todo el tiempo y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Con las noches unidas de piel a piel y tus deseos sentiré Quiero volver a tus brazos otra vez Quiero volver a tus brazos otra vez Quiero volver a tus brazos otra vez